Música 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 Quedan dos creo No Uno queda Nosotros tres? Uno . Música . . . Gran LG . ¡Oh no! Esto se me dice de foto Le metieron a Esperasto boludo en la frente ¿La ganamos o no la ganamos? No estás grande cliente eh Si, yo estoy grande boludo Lo dijo sufriendo Jajajaja ¿Que no? Te querés pasar Esto es un viejo choto cliente ¡Ah habló! Estas una puta cliente ¿Y vos? No, mentira, mentira La estoy corriendo Deja bien la dejaron Ya, este client ya se ponen a la defensa ¡Y vuelve a la coche de tu madre que me ha hecho! Tío, olvidate de frente mal Client es un atrevido boludo No sería cheto que se pueda... ¡Cállate! ¡Cállate que hay gente! ¡No hay nadie! ¡Franco no para de hablar! ¡Sí boludo! ¡Habla! 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 ¿Cuánto te gastaste en los 100 niveles de pase de batalla? ¿Los 100 niveles de pase de batalla? ¿Qué? Eh... 100 euros ¡¿100 euros?! No sé ¿No se eran dólares? No, no, porque puse la cuenta en español A mi amigo también le pasó lo mismo No, no, yo porque tengo la tarjeta de crédito en euros Porque en realidad yo soy de Italia Que se yo, y tengo una larga historia ¿Estás italiano? Sí Pero vivo en Argentina porque mi mamá es Argentina ¿Y vos estás italiano? Sí, yo nací allá ¡Corta, amigo! ¡Hasta! Sí No, yo si fuese mina te chupo el pene ¡Ah! Tendré los currículums, eh Estoy buscando un cofre, boludo, y no la encuentro ¿Vos podés creer? Sí De vos no puedo creer Yo estoy buscando una cofeta No la encuentro ¿Qué? No, yo creo que tengo una escuda de 50 para vos ¡¿Quién?! 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 ¡¿Somos golico, boludo?! ¡¿Está abajo, boludo?! ¡¿Qué estúpido?! Ese pixi es un terracameo Oh, una escuda está en cuenta Toma Pixi, Pixi Pixi, client Toma Dale boludo, agarralo Volveme y es que se entera Vení, Franco Vení, vení, vení Que acá no cayó nadie Mira, client Mira, mira, mira Client ¿Qué? Mira Ahí voy No, mira Client, 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 Client ¿Qué? Vení, salí, salí Encontraste una llama ¿Qué pasa, Franco? ¿Qué? ¿Qué? Para, para ¿Cómo se murió el pet este? ¿Cómo te moriste? ¿Cómo te moriste? Evo, Pixi, mira Tiene un tipo de retraso este chico, veo Si, vos sabés que hoy en día la gente Si, vos sabés que hoy en día la gente Es muy difícil, mirá Ah, la moviada esa estúpida Mirá, mirá Me preocupa Me preocupa, amigo Me preocupaste Si, la verdad que si Yo a veces trato de hablar con la madre Porque, no sé A lo mejor tiene un fallo mental Nunca se sabe ¿Qué? Mucha de esas manas Nosotros te quedaremos como sos, eh Quedate tranquilo Tomá, Client, Client, Client ¿Tenés espacio libre? Si Llevame esto Y no me discutás Ya me lo cagaron, el Pixi Evo, mirá, Client, Client, vení Client ¿Qué? Vení, vengan por favor Si, ya sé, boludo del bug Deja de perder tiempo, bro Venga Venga, les voy a dar un show Yo también lo hago No salís, Juaco Vamos, el punto ¿Qué punto? Tu culo y mi chato ¿Cuándo... ¿Ojando? Pimpa el chistazo Cadería agarre... Cadería agarre una caja de munición y la destruí Cosa que está tal... ¿Cosa que está...? Supuestamente ¿Qué? Estamos en el top 10 Supuestamente Tienes menos matematica que yo Si La verdad que si No, pará Ahora cuenta Pará Ok Google Pará 35 dividido 4 Pará ¿A qué le decís? Al pixio, se está encerrando y no sé quién es Pará 35 dividido 4 Ah, ya te digo 35 dividido 4 En el top 8 estamos Venga, vamos a la fábrica boludo Que la fábrica parece, hay gente en la fábrica eh Ya lo vi Y lo mate Ya lo mate Ya estamos en el top eh Ya sé, ahora me suicido Ahora me suicido ¿Para qué? Si, porque ya está la misión Voy a preparar que te va a ensucia Vamos a intentar agarrar Oh Me paso un... Puta chaval, mirá Que hijo de puta Ojo que tiene lanza granada hermano Lanza misiles digo Ooooo Free kill Me dan la escapeta que tenía Me vienen a revivir, ah Voy, 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 disculpame Que bien que juego amigo Que bien que juego amigo, a veces me pregunto si estoy ¿Pero por qué se me fue los 100 de escudo boludo? Si no me pego a mi ¿Alguien me da el RPG? ¿Alguien me da el RPG? ¿Alguien me da el RPG? No, no me de nada Toma, Toma, Toma No, no, Frank, gracias, gracias Posta, gracias Eh, tenemos que correr eh ¿Por qué te...? Uh, me dan esas balas de escopeta, please Cinco balas de escopeta ¿Cuáles son? Los cartuchos Los cartuchos Ah, ¿pero tenés para vos? Si, si, tranqui amigo, tengo 44 Uh, gracias boludo Nada, siempre con vos Me cago A mi silla Me cago todo Dejeme, dejeme Dejeme esto boludo Eh, dejen algo, no se rapinen todo boludo Me da un RPG Ay No se culiao boludo, se llevan todos los chabones ¿Alguien me da bala de RPG? Yo tengo, pero no te puse la boludo, te lo juro, pero tío Eh, vos a mi me das cliente No, por giles ¿Por qué? ¿Qué giles? Amigo, encima que te salve la vida La re concha, chormada El que me salvo la vida fue el... Alguien que el... Dale, pero lo mate, amigo, dejame Dame algo Pichi, ¿me das bala de esto? Usted tiene mas cosas que yo, no se que quieren que invente Pichi, ¿me das bala de esto? Dale, yo te tiro, dale ¿Querés que te tire? Tírame a mi, tírame a mi A mi, tirame a mi, tirame a mi Tírame a mi, tirame a mi Fuera de joa, fuera de joa, te lo pido por favor Avisame cuando saldo No, para, para, a Pichi, un segundo Permiso Correte, correte Pichi, correte Dale, dale, avisa cuando saldo Dale, a la cuenta de tres Uno, dos, tres Oh, free kill A mi, a mi, a mi, mandenme Mandenme, decime cuando salda Uno, dos, tres No, para, para, para Pichi No te pongas en el medio que me voy a suicidar Estoy en el goza Estoy volando en el pobre No, para, para, para Para, para La concha la logra Dale Pichi, 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 Pichi Dale, 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 dale No para, correte, correte, correte cliente Los dos juntos a ver qué onda No, no se puede, no se puede, corréense, 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 dale, dale uno, dos, tres No sirve esto Voy corriendo, mejor No, me salió, me salió de uno A ver si voy saltando porque tenemos dúo amigo no, quedate quieto, quedate quieto quieto, 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 quieto a la cuenta de tres uno, dos, tres a la cuenta de tres, uno, para uno, dos, tres dale que estoy solo vamos hueco, allá voy perro nos cagamos muriendo los dos nos salvo la vida no va a morir Franco no se no tengo bala de cliente, tenes bala de gente ahí arriba de que boludo de bazooka si le estas jodiendo, no tengo ay la re concha de tu hermana no tengo quedan 14 personas a esto lo marcaron, asi que aca hay gente porque esta marcado si hay gente venga venga venga, vamos despacito ya, ya vamos despacito no, porque le acabo de meter un tiro con el rifle de casa y asi que salgan hey, dejenme el loot de esta aunque sea, no sean ratas te caíste por... se que cayó Franco que rata no, que rata y si no hay nada bueno boludo dejenme esto pero yo no tengo nada ojo que hay una acá arriba boludo no me dan bala de RPK por favor no tengo ah bueno oh mira como empiezo a salir loco hermano no guacho, what the fuck pinche 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 me dejate afuera ayuda ahhh ahhh amigo no me mandes muy mal ahhh boludo nos mandamos muy mal acá a ver si te lo haces dale dale pixi tenemos pixis ya vamos todos los pixis nos violaron wey y 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